Te estoy preguntando que quién eres tú Pues yo conozco a Arta, es mi amigo, lo conozco desde hace tiempo ¿Y tú quién eres? A ver, a ver, a ver, yo a Arta le conozco desde hace una semana, pero ¿qué pasa? Nada, que iba a jugar aquí con Arta y lo conozco desde hace más tiempo que tú ¿Qué estás jugando con él? Lo siento mucho, el Arta es mío y punto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién se ha oído? ¡Ah, Maten! ¿Qué haces aquí, Maten? ¿Qué conoces? Ah, yo a Maten lo conozco desde hace como ya dos meses Es que teníamos un grupo de Discord y bueno, pues... Pues qué pena ¿Pero qué está pasando aquí? He preguntado que quién es y ha empezado a decir que eres su... Bueno, eh... ¡Hostias, hostias! ¡Ay! Chavales, aquí se ha liado de partísima Maten es una chica que nunca ha enseñado en grabaciones Pero que ha habido cosas que vosotros no habéis visto desde hace dos meses ¡Pero claro! ¡Ahora mismo está Egea! ¡Ah! ¡Siempre me ocurre lo peor! A ver, Egea, ¿qué está pasando con Maten? ¿Pero que esta paga quién se cree? Yo te estoy preguntando Eh, yo simplemente te digo que... Hoy os vais a quedar una conmigo La otra... ¡Fuera! Maten, ¿qué está pasando con Egea? Ha empezado el rato ella diciendo que era suyo Que era mejor que yo Sinceramente te digo que con Egea también ha habido... Rocillo, 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 ¿eh? Ay, pero sí, es mejor que Egea Bueno, pues simplemente te digo que vais a quedaros una conmigo La otra... ¡Fuera! ¡Es gigante, Anuel! ¡Mira la cámara! ¡Mira! ¡Saluda a la mafia rusa! Pues amigas, amigas Maten, te vas a ir a Pantalo Pegajoso Y a Egea te vas a ir a Campo Caligina Vas a estar muy cerca Y va a haber solamente una ganadora Lo que os he dicho antes Para un ganador Así que os deseo muchísima suerte Y espero que cada una Tengáis claro quién va a ganar No sé, a Anuel le encanta estar sobre mí, tío Es que es su posición favorita, tío No le gusta estar encerrado en el terrario, tío Pero bueno, Egeita Yo simplemente quiero que opines Sobre cómo vas a estar en esta partida Pues yo voy a estar tope de tryhard A ver, es que yo no sé quién se cree ¿Tú crees que vas a ganar a la famosa Maffin? ¿Famosa de qué? En su casa ¿Tú crees que ella no va a poder contigo? Pues claro Pero tú me has visto a mí Tú le has visto a ella, venga No, no, yo a ella Yo a ella te digo yo que ya lo he visto Pero a ti A ti todavía no te he visto en el modo Modo tryhard activado, ¿eh, Egea? Yo te deseo Toda, toda, toda clase De... Bueno, yo veo que tienes buenas oportunidades De ganar a Maffin, ¿eh? Que sí, que sí Que ya te lo digo yo Así que... ¡Hola! Así que yo no te digo nada Así que mucha suerte, Egea Y nos veremos muy pronto O sea, le encanta, le encanta, le encanta Estar encima mía Pero ahora mismo como que no puede estarse quieto Vale, ¿veis? ¿Veis? Ahora mismo está súper tranquila Así que vamos a hablar con Maffin Que la he visto ya Muy, pero que muy, muy, muy decidida En que yo voy a ser suyo O sea, que Egea Nunca, nunca, nunca en la vida Se va a poder quedar conmigo Mira, aquí está Acabo de estar con Egea Y sinceramente Ella te ha tirado mucha Pero que mucha mierda No, pero lo voy a ganar Pero ella Del 1 al 10 Ella cree que va a tener un 10 conmigo ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, que Maffin O te pones las pilas O estás bastante Pero que bastante jodida No, las pilas ya las llevo siempre Así que, bueno Pues si esta vez Me tienes que llevar a mí Yo te deseo mucha Pero que mucha suerte Pero ya te digo yo Que Egea Está muy, pero que muy decidida Yo sinceramente No sé con quién me voy a quedar Si con Maffin Si con Egea Si con Anuel Que está literalmente Otra vez chupando Mi mando Pero el caso Es que necesito decidirme ya Pero es que no sé Con quién quedarme Ponérmelo en los comentarios Suscribiros al canal Y dejarle un pedazo de like Agárrate así Por la parte de atrás Porque si te agarras Por la parte de delante Te caes Anuel Hijo Ahí Ahí está bien Anuel Ahí está bien Hay que hablar con Egea Sobre un tema Que es básicamente Bastante Pero que bastante secreto Y que Maffin No sabes Así que chicos Ya tenemos la oportunidad Perfecta para ligar con Egea Y después le contaremos Alguna cosa súper secreta De Egea Para ligar con Maffin Yo no sé con quién Me voy a quedar Chicos y chicas Anuel ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con Maffin o con Egea? ¡Eh! ¡Hombre! Egea ¿Cómo estás? ¡Holi! Vamos a la zona juntos Porque está en el parque Placentero, ¿eh? Vamos, vamos juntitos Así para que vean Yo antes le pregunté A Anuel ¿A quién prefiere? Y me dijo en el oído A ver qué me dice A ver A mí ¡Ah! Egea, Egea, Egea Prefiere a Maffin Dice que tú eres muy Muy ansiosa Sí Madre mía Anuel Por favor Si le digo yo ahora mismo eso Creo que me va a matar ¿Eh Anuel? Me acaba de decir En mi vida Anuel no quiere hablar contigo Yo me voy Me voy, lo siento Vale Anuel Ahora mismo vamos a hablar con Maffin ¿Vale? ¿Te parece bien? Lo que pasa Es que ella no sabe Qué decides tú aquí O sea, yo no decido Con quién me voy a quedar Decides tú Anuel ¿Vale? Así que ahora mismo Te quiero respetuoso No como antes Porque si no se van a rayar ¿Vale? Uf Maffin Me acaba de decir Que prefiere a Egea Antes que a ti Pero si lo va a reventar Cuando la vea Egea Así soy mucho mejor que ella Vale pues Súbete al bote Mientras que nosotros Vamos hablando Si a ti te gustaría Que Maffin O Egea Vinesen a mi casa Tú a quién le pegarías Con la cola Placa, placa, placa Y a quién Le Te pondría básicamente En su hombro Que me está reventando Ahora mismo El cuello Cabrón Vale, vale, vale Acaba de decirme Que prefiere mil veces a Egea Que tú No vales la pena Que me vas a reunir la vida ¿Quieres que nos vayamos ya? Vale pues perfecto Adiós No te quiere Ayer Literalmente Cogió Me escaló entero Y se puso en la cabeza ¿Por qué? Porque le gusta estar mucho En los sitios altos O sea, le encanta Vale chicos Están ahora mismo los dos Están aquí los dos chicos La pelea del siglo ¿Qué está haciendo Maffin? Está pillando la altura chavales Anuel, diles algo ¡No! Acabo de apurrear a Egea Y se cae Anuel Has ganado tú Literalmente Que te he ganado Egea, eh Encima te ha matado a Pico, eh Egea Pero si yo me podía haber ido perfectamente Te ha matado a Pico, Egea O sea, es que mira esto tío Es que qué puta calidad Y mira Ella ahora mismo va 1-0 Pero por cada ronda Que gane una o otra Por ejemplo Si Egea ganas una ronda Me vas a proponer un reto En la vida real El que tú quieras En cambio Si gana Maffin Me va a proponer el reto ella Pero Si gano yo Que es de momento Que es de momento lo que estoy haciendo Voy a proponer un reto Bueno, picantillo de Egea Hostias, 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 hostias Vale, 23, perfecto 18, vale Subamos, subamos No, no Anuel que te quita Casi se cae Anuel Casi se cae Anuel Por la silla Te he dicho que no bajes Vale, chicos Hay que subir Hay que pillarle la altura Hay que pillarle la altura Concientemente la altura ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¡Oh, no! Mi reto, Arta Es que desagregues a Egea de Epic ¿Tienes que desagregue a Egea? Pues mira, de hecho Lo voy a hacer ahora mismo Sí, claro Que no, que no ¿Qué me estás contando? Lack, lack, lack ¿Qué pasa, Egea? ¡Dios! ¿Te ha vuelto a matar, Egea? Pero una vez que me estoy dejando contra ti Pues si eres más matado que matado ¿Pero qué dices? Deja de dejarte Porque al final Me voy a quedar con ella, ¿eh? ¡Arta, corre! ¡Arta, corre! ¿Me tiene que dar otro reto? Arta, te pongo otro reto Dame otro reto Tírate la piscina ¿Cómo? ¿Me tiro a la piscina? Vale, Egea, Egea Ay, Egea Lo siento, Egea Lo siento, Egeita Lo siento, Egeita Pero hoy no estás fina, ¿eh? ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez no, tío! Matín, para ya Tío, ha matado cuatro veces ya Y Egea, por favor Espérate que se cree chula por matarme Ay, Egeita Que te he visto por ahí Vale, viene Maffin Que no, que no, que no empiece Vale, Maffin Me acaba de cagar el puto Anuel Me acaba... ¡Qué cabronazo! Ay, 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 Anuel Anuel Mirad Lo que acaba de hacer El putísimo Anuel El putísimo Anuel, chavales El putísimo Anuel Vale, chicas, ya estoy aquí Después de limpiar la caca de Anuel O sea, no me puedo apoyar en la silla Vale, Egea Me tienes que hacer un reto, ¿eh? No, pues ahora Como me había dicho que me desagregues Pues desagregala ahora Ah, desagrega a Maffin ¡Hala! Vale, y... Hala, desagregada Ya está Lo siento Mira, quedan dos rondas de esto Y os voy a dejar Enfrentaros Una contra una Y ahí realmente se va a decidir Quién es mejor ¡Toma! Todo malo Bueno, Egea Abajo Ahora, de hecho Yo tengo que proponerle un reto a Egea, ¿vale? Egea, mira Quiero que ahora mismo Cojas Y elimines Tu cuenta De TikTok De 130 y pico mil seguidores ¿Pero tú estás loco o qué? Egea, quiero que elimines La cuenta Ahora mismo Bueno, mis amigas Ahora mismo Se va a decir Absolutamente Todo, todo, todo El destino Que vais a tener Ay, Maffin Qué mal has empezado Y mira la Egea La que llega a tres ganas No te veo, eh Maffin aquí arriba Veo simplemente ¡Hola! Sí, 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 sí La veo Sí la veo Madre mía Se masca la tensión Entre Maffin y Egea Creo que están en el mismo culetita ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero vaya suerte! Más suerte, hermana Yo lo único que te digo Es que Maffin está a tope Egea que la etapa Está en el mismo cuadrado Le puede evitar la escalera Pero no lo hace Egea que suba aún más Baja su cuadrado Literalmente le puede matar a Mico Pero el Egea tiene la escometa ¡Pam, pam, 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 pam! Último PvP Está ahí Egea mete la escometa Le mete la escometa ¡No me lo quiero, Maffin! ¡Aaah! Maffin que sube No para de subir No para Se mete en llaveo Se ha quedado buguea Para celebrar este evento Quiero que las dos Os cojáis El peor arma Que es este revólver azul ¡Vamos, Egea! Más mamadísimo Como siempre Egea arriba del todo Egea Maffin remonta a la altura Como si fuera una jodida Paladradora Egea que no para Construye edificios Construye torres Se juntan Le edita Le edita, le edita Le quiero matar a Pico otra vez No me lo creo Ojo, ya está aquí Ya está aquí Le pillo a la altura Pero no me lo está recargando Le quiero matar a Pico otra vez ¡Le mata a Pico otra vez! ¿Qué ha pasado, Egea? Pero si no ves que has tenido suerte Si te ha disparado mil veces Y no te hagas ni una Sí, pues ¿sabes qué? Por chulo voy a ir a casa de harta Es lo que toca ¡A mi casa! Que sí, que sí Que me voy a plantear en tu casa Y lo siento ¿Cómo?